Exactamente, ahí estamos. Yalder Marconi. Marconi. Yalder, bienvenido. Hola. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿qué se llama? Bien, Yalder, ¿qué quieres preguntarle a Liliana? ¿Qué quieres saber? Eh, Liliana. Liliana es para preguntar sobre... Te escuchamos. Pues prácticamente tu empleo, ¿por qué se lleva? Eh, yo te voy a ir a trabajar. ¿Quieres saber por qué lo perdiste si vas a conseguir un empleo nuevo? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Está en norte de Santander, San Cayetano. Mira, yo con mucho gusto, como vamos a dictar los teléfonos, te invito que a la una de la tarde, cualquier día de la semana, la vía abre, puedes marcar y hablamos directamente, telefónicamente. Amén. Gracias.